Nostalgia Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves cómo se ríe en paz clara y fría el agua de la noria del huerto? ¿Cuál vuelan en la luz última las afanosas abejas en torno del romero verde y malva rosa y oro por el sol que aún enciende la colina? ¿Verdad que ves pasar por la cuesta roja de la fuente vieja los borriquillos de las lavanderas cansados, cojos, tristes en la inmensa pureza que une cielo y tierra en un claro cristal de esplendor? Platero, tú nos ves, ¿verdad? ¿Verdad que ves a los niños corriendo arrebatados entre las aras que tienen posadas en su rama, sus propias flores enjambre de vagas mariposas blancas rodeadas de carmín? Platero, tú nos ves, ¿verdad? Sí, Platero, tú me ves, ¿y yo creo ir? Sí, sí, yo oigo en el poniente despejado endulzando todo el valle de la jilpiña tu tierno, rebusno, lastimero ¿Verdad? Es... Gracias.